Sistema Informativo InRai, el imparcial, un compromiso con la verdad. Seis de la mañana, 20 minutos en Colombia, son las 6.20 minutos. Hace unos 15 días en el municipio de La Mesa, para ser exactos, el pasado 8 de noviembre, se entregaron parte de los apartamentos que hacen parte del programa de vivienda Flor Morado El Dorado. Este proyecto, recordemos, fue gestionado por la administración de La Mesa, con recursos posibles también de la gobernación de Cundinamarca y construido por ColSubsidio. Este proyecto inició sobre 2017 y su entrega estaba estimada para 2019, sin embargo, por diferentes aspectos dentro de los cuales la pandemia jugó un papel bastante importante, se vio retrasada su entrega y finalmente, hasta estos, hace unos 15 días, se logró entregar a parte de los propietarios, aproximadamente unos 30. Bien, y ya hay algunas personas que están viviendo en el sector, pero tienen inconvenientes. Están en este momento haciendo todas las obras de arreglo, porque estos apartamentos fueron entregados en obra gris, y ya, sin embargo, hay algunas familias, unas pocas, que han decidido trasladarse, pues, se está también terminando lo que tiene que ver con la zona de acceso, por lo tanto, pues, se dificulta para algunos poderse mudar al 100% al proyecto. Tenemos sobre el tema, invitado a esta hora, se trata del señor William Augusto Vargas. Uno de los beneficiados que ya está viviendo allí. Don William, bienvenido a Cristalina, buenos días. Don Jimmy, muy buenos días, muy buenos días a toda la mesa de trabajo. Pues, aquí, agradeciéndoles a ustedes por la oportunidad de poder participar. Bueno, don William, precisamente usted se comunica con nosotros, porque hay inconvenientes para las personas que están viviendo allí. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sí, pues, imagínense que mi familia con mi hermano estamos viviendo allá, o está viviendo allá, ellos son cinco personas, tres adultos, dos menores de edad, incluida una niña como de siete años. Y hemos tenido inconvenientes con la constructora, pues, porque inicialmente no nos quisieron poner luz en el apartamento. Y, pues, afortunadamente yo soy profesional en el tema de la electricidad, y, pues, que no debía haber sido así, pero tuve que ser yo quien habilitó la energía, obviamente autorizado por un enseñador que dicen que es un ingeniero, que es el encargado de las partes locativas del conjunto. Bueno, ese tema se soluciona, pero empezamos a tener inconvenientes con la energía, con el agua. Pues, ya si bien se sabe, aquí en el municipio, pues, tenemos complicaciones del agua, pero, pues, ahí en este conjunto no, porque hay un tanque supremamente grande, y, pues, estamos solamente nosotros viviendo. Pero, pues, por parte de la constructora ha habido una situación desproporcionada, porque dicen que no colocan sino agua una vez al día, porque tienen que asumir los costos de una planta eléctrica. Pero, pues, la planta está ahí, estamos hablando, yo hablé con ellos de que les pedí el favor, de que nos dejaran agua una vez al día, dos veces al día, dijeron que sí, que tranquilo, que no sé qué, y, pues, no cumplieron. Y ahora este fin de semana, se van al mediodía, no avisan, y no vinieron el domingo, no tuvimos agua el domingo, no tuvimos agua el sábado en la tarde, que, de hecho, tampoco están poniendo el agua en la tarde, sino que la que recogemos nos alcanza para el día, y, pues, eso me respeto, porque se lava los uniformes, se lava, se cocina, el fin de semana estamos todos, o está toda la familia, y, preciso, ellos, sin avisar y sin preguntar, simplemente dejaron el agua. La actitud del encargado, según ingeniero, digo según, porque, pues, cuando son ingenieros, han tenido un estudio y son educados por este señor, no recuerdo el nombre, no tiene una actitud para con nosotros agradable, sino que es muy desagradable. Entonces, no colabora, no pone cuidado, dice que no se puede, y que hay que esperar que vengan los contratistas, como pasa en el caso de la energía, que si no se hubiera sido porque tuviera conocimiento, inclusive seguiremos de la energía. Me parece un respeto, me parece súper complicado, si viviéramos más finiles allá, cómo sería el tema, qué hay que hacer, hay que trancar vías, hay que ser groseros, hay que discutir, hay que denunciar, hay que, o sea, no sé, me parece inaudito que jueguen con la dignidad de una familia de esta manera, don Jimmy. Se le informó al alcalde, no sé qué gestión está haciendo, no puedo decir que el alcalde no tiene nada que ver, no puedo decir que no me ha ayudado, pues porque no sé qué gestión a hoy está haciendo. Pero, pues, este fin de semana fue complicado, o sea que si el fin de semana hubiese sido gestivo, estaríamos en la misma situación, sufriendo, pidiéndole agua a los vecinos y en donde un primo y en donde el hermano y en donde el tío y en donde la mamá, humillándose uno de esa manera o la familia de esa manera, porque la constructora no le interesa atender al copropietario. Ahora yo sí invito, me disculpa, don Jimmy, invito a todos los copropietarios del conjunto formulado que les hicieron entrega ya y que no les han hecho entrega en que prestemos atención al cobro de la administración, 128 mil 800 pesos que ya nos están cobrando a nosotros y que no, y que se comportan de nosotros de esta manera. Esos tanques están llenos de agua, entonces en el conjunto sí hay agua, solo que a ellos les da pesar gastarse en un galón de gasolina a una hora o de ACPM para los usuarios porque no les importa. Ponen agua a las 8 de la mañana porque llegan los trabajadores que están haciendo la adecuación educativa, pero no les importa la familia que está ya ni la dignidad de la familia ni la necesidad de la familia. Yo pongo el ejemplo de que con nosotros la constructora hizo lo que hicieron en la costa con los niños del almuerzo, que con el mismo almuerzo le tomaron fotos como a 50 niños. A nosotros los que nos entregaron ese día nos pusieron agua, luz, gas, de todo, pero mientras se entregaron y mientras los directivos de la gobernación, de la alcaldía, de todos los medios de comunicación estaban ahí. Ya cuando se fueron miren a ver qué hacen y miren a ver cómo viven. Eso hicieron y están haciendo. Bueno, bien, don William Augusto Vargas, que es quien se pone esta denuncia, que es realmente triste. Estaremos atentos. Vamos a averiguar entonces con la administración municipal, vamos a averiguar con la caja de compensación con el subsidio, con los administradores, en fin, con quien toque a ver qué es lo que viene ocurriendo en ese orden de ideas. Don William, ¿cuántas personas aproximadamente o cuántas familias están viviendo actualmente en el conjunto? Hay autorizadas para vivir tres familias, don Jimmy, porque pues la constructora limitó el ingreso de esa manera porque hay un complique con la concuadencia que tampoco hay de analizar porque dicen que no tienen el acceso para los equipos para poder analizar el proyecto. Pero pues en este caso, en este momento está viviendo la familia de mi hermano, o sea, nosotros, lo que le digo, son cinco. Cinco, bien, perfecto. Pues don William, muchas gracias por contarnos lo que viene sucediendo y estaremos investigando qué es lo que ocurre y preguntándole a los entes encargados para ver qué soluciones pueden entregar. Que tengan un buen día. Bueno, don Jimmy, muchísimas gracias a ustedes por permitirme hacer esta denuncia y pues que no le han pedido a las autoridades competentes que esto no se quede son las denuncias sino que nos colaboren. Simplemente es una familia que está viviendo, pero eso no quita la dignidad y el respeto que nos merecemos como propietarios. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Seis de la mañana, veintiocho minutos en Cristalina, seis veintiocho. Escucha las noticias en Cristalina.